Hola que tal saluditos pues ya veo a la gente que me preguntaba que como amarraba las enredaderas a la pareja me decían que que usaba y este es lo que uso yo es un kit que venden trae silicón traen los botoncitos esos de aluminio y trae la cinta para amarrar te cuesta alrededor como de 30 32 dólares hay en unos unas plantas donde yo uso tornillos y también venden unos que son como de plástico que traen ya pegamentos es para cuando vas a poner una enredadera que no está demasiado pesada el este el silicones es claro no se va a notar ya que seque y aparte de estas esta planta en la creeping fit y que se pega sola a la pared esto nomás para ayudarle un poco a que empiece a agarrar sola ya después ya no voy a necesitar ponerle nada a esta planta sino voy a tener que apodarla para que no esté tan pesada está simplemente le puse como unos tres a cada planta lo amarro y ya después le añado a como va a necesitar a lo mejor unos dos y así es cómo va quedando este proyecto